Golpe a la crisis. Presidente Nicolás Maduro explicará decreto de estado de excepción y la extensión de emergencia económica. Fija posición. Enrique Capriles Erradonsky rechazó la extensión del decreto de emergencia. En defensa de la patria, canciller Delsi Rodríguez participa en el encuentro internacional denominado Justicia, Reparación y Paz. Comercios afectados. Su diputado Luis Stefanelli alerta que con la extensión del decreto presidencial se puede multiplicar la crisis en el país. Inician investigaciones. Ciudadano Transvesti fue asesinado de varios disparos en municipio de Chacaua, aquí en Caracas. Preocupación. Gobierno de Estados Unidos aseveró que la situación de Venezuela es desalentadora. La final regresa a la capital. Bucaneros ganó y forzó el sexto juego. Celebración espectacular. La reina cumplió 90 años. Noticiero Benevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en la presente emisión de su Noticiero Benevisión. Ya estamos listos. Así es, Andrina Yepes, Néstor Brito Landa. Bueno, vamos a ofrecerles las informaciones y todos los detalles. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostendrá un encuentro con medios nacionales e internacionales para explicar el alcance del decreto de estado de excepción que incluye la extensión de la emergencia económica. El mandatario recibirá a la prensa para hablarles del decreto publicado en Gaceta Oficial número 6227, el cual destaca que el Ejecutivo podrá dictar las medidas que considere pertinentes para garantizar la estabilidad en todo el país. A esta hora, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, ofrece detalles del estatus del referéndum revocatorio y la movilización hacia el CNE. También fijará posición sobre el estado de excepción. Tenemos a nuestro compañero Manuel Coela en vivo y directo en el lugar de los acontecimientos. Adelante, Manuel, amplíanos la información que tienes hasta ahora. Así es, Endrina. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Efectivamente, hace minutos inició el gobernador Enrique Capriles-Navonsky una rueda de prensa en la que empezó diciendo que el revocatorio sí se realizará este año porque está establecido en el artículo 72 de la Constitución Nacional. También en este momento va a estar dando detalles sobre la movilización convocada para mañana hacia el CNE. Vamos a escuchar. Nosotros sabemos lo que está viviendo nuestro pueblo, las dificultades, las colas, que la mayoría de la gente está en cola. Eso es parte de esta dinámica que ha creado el gobierno para que las personas no puedan exigir el cumplimiento de sus derechos. Esto es parte de un sistema perverso, de este sistema que estamos viviendo los venezolanos. ¿Por qué nos vamos a movilizar mañana? Nosotros firmamos, cumplimos el 1%, que fue un invento del Consejo Nacional Electoral. Se recogieron 2.6 millones de firmas. Se presentaron un poco más de 1.8 millones de firmas. Y nosotros mañana nos vamos a movilizar en todo el país para pedirle al Consejo Nacional Electoral que queremos validar nuestra firma. Nosotros, fíjense la mentira de parte del gobierno, nosotros estamos pidiendo que queremos validar nuestra firma, queremos colocar la huella. Nosotros no le tenemos miedo a colocar la huella, ni el pueblo venezolano le tiene miedo a firmar esas campañas del gobierno para tratar de intimidar, para frenar a los trabajadores públicos. Eso ya no tiene efecto. Ellos creen que atemorizan a la gente, que la gente va a dejar... No, la gente quiere un cambio, el país quiere un cambio. La mayoría de los venezolanos, pregúntele usted a la gente en la calle, la mayoría de los venezolanos quieren un cambio, quieren una solución. Y quieren que la solución sea dentro de la Constitución. No quieren ni atajos, no quieren violencia, quieren una solución pacífica, constitucional, democrática y electoral. Y el día de mañana nos vamos a movilizar porque de acuerdo al reglamento vigente, ya se ha debido haber hecho la validación de la firma. Y ahora se inventaron que si una dactiloscopia, que si van a llevar a alguien para que chequee a ver si la huella tiene, si la huella está buena o está mala. Bueno, en Venezuela no hay médicos, no hay patólogos, pero entonces están buscando gente que vaya a hacer la dactiloscopia. Nosotros no tenemos problema que revisen lo que quieran revisar, pero nosotros tenemos el derecho, los venezolanos, de que el revocatorio sea este año y que se cumpla además el reglamento que está vigente, porque este es el reglamento que rige el revocatorio. Este que está aquí, que yo tengo en mis manos, que fue publicado en la Gaceta Oficial del año 2017. ¿Dónde nos vamos a concentrar? Voy a empezar por el caso de Caracas, la ciudad de Caracas, aquellos que podamos de Miranda y del Estado Vargas, la concentración va a ser, y de ahí el punto de salida, en la Plaza Venezuela. Que todos sabemos dónde queda, en la Plaza Venezuela, allí vamos a ir, nos vamos a concentrar los que podamos y nos vamos a movilizar al Consejo Nacional Electoral para entregarle al Consejo Nacional Electoral un petitorio que queremos que se establezcan ya de inmediato cuáles son los puntos para la validación de nuestra firma. Todos los puntos que deben ponerse en todo el país, porque el proceso de validación es un proceso de validación que debe darse en todo el país. Después al final les doy los estados en el Estado de Amazonas, en Puerto Ayacucho, bueno, el Liceo Santiago Aguerreverre, en el Estado de Anzuate, en la ciudad de Barcelona, en la pasarela de Boyacá, cerca del Consejo Nacional Electoral, 9 de la mañana, en San Fernando de Apure, en la avenida Caracas, cruce con calle María Nieves, en la ciudad de Maracay, Estado de Aragua, en el obelisco de San Jacinto, todos a las 9 de la mañana. En la ciudad de Varinas, final avenida Cruz Paredes, avenida Rómulo Gallegos, diagonal al Liceo Anduesa Palacios. Bueno, entonces parte de las declaraciones que está realizando en este momento Enrique Capriles Magonsky, ya confirmó la convocatoria para mañana, una movilización hacia las sedes del CNE en todo el país, aquí en Caracas, como lo acaba de anunciar Enrique Capriles, la movilización partirá desde Plaza Venezuela, para exigir al CNE la validación de las firmas consignadas para activar el referendo revocatorio. Es la información que podemos ofrecerles hasta este momento, sin acomas, de la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Y entre otras informaciones, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que la oposición no está autorizada para marchar este miércoles por el centro de Caracas. Dijo que con el inicio de la verificación de firmas para el revocatorio por parte del Consejo Nacional Electoral, se da pie a lo que denominó como el desmantelamiento del gran fraude. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Sería muy bueno que la directiva de la derecha evaluara que en todas las oportunidades que el señor Capriles ha asumido una vocería o ha asumido una iniciativa, casi siempre vulnerando el derecho, la constitución y la democracia, pues ha salido con las tablas en la cabeza en cuatro oportunidades. Y ahora va camino a que se desmantele la verdad. Eso es muy importante para que la población sepa qué es lo que realmente está pasando. Hay un requisito. Estas fueron las palabras de Rodríguez en relación al inicio de este proceso de verificación. Sostuvo que la mesa de la unidad reconoció haber cometido irregularidades tras puntualizar que habían auditado todas las planillas, situación que considera se debe investigar porque responde a un delito. Si es verdad que auditaste las firmas que entregaste, ¿por qué aparece firmando la cédula 2, 6, 14, 8, 2, 10, si no está inscrito en el registro electoral? Capriles al decir que auditaron las firmas, está confesando que dejaron los muertos, que dejaron los que no están inscritos en el registro, que dejaron a los extranjeros, que le dejaron a los que no tenían firma, a los que no tienen cédula, a la caligrafía similar, a la huella defectuosa. Esto es un fraude a la ley, esto es una operación fraudulenta. El alcalde aprovechó la oportunidad para informar que este martes introducirá una demanda ante los tribunales, tanto civil como penal, en contra de varios medios de comunicación privados que a su juicio han emprendido una campaña en su contra al publicar una supuesta denuncia que lo involucraría en un caso de agresión. Rodríguez también reiteró que con este proceso del revocatorio la oposición solo pretende engañar y confundir a las personas que dieron su voto de confianza. A su juicio aquí solo se activó una operación de guerra psicológica, mediática y de marketing, que solo busca vulnerar la constitución para generar caos y desestabilización en la nación. Desde la Casa Nauco, en San Bernardino, Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión. Gracias Oliver. El gobierno de Estados Unidos aseveró que la situación de Venezuela es desalentadora y que las condiciones en las que viven los venezolanos son terribles. Así lo dio a conocer el portavoz de la Casa Blanca, George Ernest, quien señaló la preocupación por el bienestar de nuestro país. El funcionario norteamericano hizo referencia a la escasez de alimentos y medicinas que vive la población venezolana. Ernest pidió además al presidente de la República, Nicolás Maduro, escuchar a sus críticos. El gobierno nacional instaló este martes el Encuentro Internacional de Justicia, Reparación y Paz en Defensa de los Derechos Humanos. Milagro Zambrano está en el Teresa Carreño y nos comenta los detalles. Buenas tardes, Milagro. Adelante. Sí, buenas tardes. A esta hora hacemos un contacto de Teresa Carreño y es que la canciller de la República, Delcy Rodríguez, ha manifestado durante la instalación de esta actividad internacional por los derechos humanos que el pueblo venezolano derrotará en las campañas que buscan derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro. También se refirió a la ley de amistía. Escuchemos. Aquí están presentes las víctimas de la Cuarta República. Porque hoy la oposición venezolana, cuando ayer fue gobierno, establecía como una política de Estado la violación sistemática de los derechos humanos. El saldo de esa época que marcó páginas oscuras de nuestra historia contemporánea fueron miles de desaparecidos, miles de torturados, asesinados por el simple hecho de disentir políticamente. Cuando nosotros hoy vemos las denuncias que pretenden esos sectores de la oposición venezolana que andan por el mundo desprestigiando a nuestro país, no podemos menos que decir que realmente no tienen moral histórica ni en el presente para hablar de derechos humanos. Porque ellos cultivaron un expediente terrible de violación de los derechos humanos en Venezuela. Siendo gobierno y hoy siendo oposición. Durante los 17 años de la Revolución Bolivariana, desde el primer día, se instaló en Venezuela la contrarrevolución. Cuando nosotros leemos la ley de impunidad, bueno, una confección, como bien lo establece en su temporalidad, desde el año 1999, proyectando al presente y al futuro. Y nosotros hemos denunciado que esta ley es contraria a cualquier principio que busque la amnistía y el perdón de la víctima que busca la reconciliación. Porque sabemos que esta ley está contemplada el auto perdón. Y está también, como allí se dice, está confeso todos los delitos, todos los crímenes que han cometido por el simple objetivo de derrocar un gobierno legítimo y constitucional. Torcer la voluntad del pueblo de Venezuela. La soberanía popular. En última instancia, es un atentado contra la soberanía popular. La actividad de reparación, justicia y paz, que cuenta con ocho invitados internacionales, se extenderá hasta este miércoles 18 y se espera que esta se cierre con la intervención del vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúñez. Con esta información, retorne con más de la emisión meridiana de su noticiero. Buena visión. Gracias, milagros. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, envió una misiva a la Organización de Estados Americanos para solicitar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. En la misiva, Vivanco señaló que tanto el secretario general como cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la realización de una reunión del Consejo Permanente para discutir la activación del documento, convocatorio que no requiere del consentimiento del país, donde se presuma que exista una alteración del orden democrático. Vivanco alegó que tras la instalación de un nuevo parlamento el pasado 5 de enero, integrado ahora por una mayoría opositora, el máximo tribunal del país ha dictado una serie de pronunciamientos que a su juicio socavan el rol de la Asamblea Nacional y limitan su capacidad de ejercer realmente el poder legislativo. Por lo tanto, considera que existe un claro respeto a la separación e independencia de poderes públicos, lo cual amerita la activación de la Carta Democrática. Los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá llegaron a Venezuela para mediar por la crisis política entre el gobierno nacional y la oposición por iniciativa de la Unión de Naciones Suramericanas. Los exmandatarios se regirán por una agenda dada por UNASUR. El objetivo es abrir diálogos entre el oficialismo y la mesa de la Unidad Democrática en medio del estado de excepción decretado por el Ejecutivo Nacional. Hasta ahora planean reunirse con ambos bandos por separado. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Amigos, y al regreso, protestas masivas. Rechazan proyecto de ley de reforma laboral en países europeos. Los detalles en breve. Representantes del gremio farmacéutico presentaron a la Asamblea Nacional una serie de propuestas para atender la escasez de medicamentos en el país. Entre ellas está el pago de la deuda adquirida con este sector a través de distintos mecanismos. Así lo informó Miguel Pizarro, presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral. Ellos han planteado y aceptan que se les pueda pagar con bonos a la deuda. Aceptan también como tercera propuesta que se les pueda pagar con comoditos o con intercambiables del Ejecutivo Nacional. Hoy en día ellos no tienen certidumbre de cuánta es la cantidad de divisas que se les va a liquidar en el año. No tienen certidumbre de cuánto es el monto mensual que se les va a asignar para que puedan tener operativas y en funcionamiento todas sus plantas y todas sus industrias. Ellos plantean estos dos mecanismos como las últimas dos propuestas de sus cinco. Que tengan un esquema mensual de asignación de divisas y que se les pueda decir con certidumbre y con claridad cuántas divisas serán liquidadas para los medicamentos y las medicinas que hacen falta en nuestro país de aquí hasta el final del año. Pizarro llamó al Ejecutivo a reflexionar sobre este tema. Y entre otras informaciones Dianora Martínez de Isturis esposa del Vicepresidente de la República considera que una de las causas fundamentales de la delincuencia es el abandono ocasionado por el embarazo precoz. Veamos. Una niña creando a otro niño ¿verdad? Una niña buscando afecto teniendo un hijo o en una pareja que realmente pues al poco tiempo pues lamentablemente la abandona se encuentra sola en una situación tan deplorable ¿verdad? Sin atención de los padres y las madres porque muchas veces también ellos abandonan a esa niña a su suerte una niña creando a otro niño que puede salir de allí pues un niño abandonado un niño que bueno se lo expresa fácil de otras personas. Estas declaraciones se las dio luego de sostener un encuentro con representantes de los ministerios de Juventud, Deporte, Salud y Educación que evaluarán políticas y acciones en el marco del Plan Nacional para prevenir el embarazo precoz. El diputado por la unidad Luis Stefanelli afirmó que con el decreto de estado de sección el gobierno solo va a multiplicar la crisis en el país dijo que inclusive el sector empresarial podría verse severamente afectado. El decreto va a traer consecuencias muy graves a la economía se van a incrementar muchísimo los problemas en Venezuela no se van a corregir ninguno de ellos los últimos cuatro meses tuvo un decreto de emergencia económica no dictó una sola medida una sola que fuera en beneficio de mejorar la economía es más no dictó ninguna ni en beneficio ni en prejuicio sencillamente lo utilizaron para violar permanentemente los derechos de los empresarios y de los consumidores que se han obligado a hacer inmensas colas eso es un decreto que puede llevar a un corralito financiero porque el artículo 4 así lo establece es un decreto que amplía la facultad del presidente en términos desproporcionados porque es tan genérico en algunos términos que permite que elegirle se auto habilite y elegirle inclusive en materia hasta penal diría yo porque es demasiado amplio el decreto El parlamentario advirtió que la situación del sector productivo nacional podría volverse más crítica en los próximos meses todos los indicativos dan de pensar que el mes de mayo el mes de junio y el mes de julio van a ser terribles desde febrero todos los productores nos dijeron que tenían stock mínimos que podían llegar hasta finales de abril evidentemente los anuncios de la polar ratifican lo que los productores nos dijeron esto quiere decir que vamos a una situación de extrema gravedad en los próximos tres meses en términos venezolano común significa menos harina pan menos pasta menos arroz menos todo más colas más control del estado El diputado Luis Stefanelli ratificó que la oposición marchará este miércoles hacia el Consejo Nacional Electoral a favor del revocatorio porque asegura que los venezolanos están conscientes que esa es la válvula de escape de la crisis actual Y la diputada y coordinadora del Congreso de la Patria en reserva activa Carmen Meléndez informó que este sábado realizarán una práctica general para la defensa de la nación Por eso el llamado que hizo nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro es de que una movilización el día sábado para una práctica general el pueblo tiene que estar preparado tanto física como psicológicamente para nosotros enfrentar a cualquier eventualidad Asimismo manifestó su apoyo al presidente Nicolás Maduro y a todas las medidas anunciadas por el Ejecutivo para el bienestar de los venezolanos Estamos acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en todas las medidas que él ha tomado en las decisiones que ha tomado en lo que necesita nuestro pueblo para resolver los problemas Habitantes de Carupano en el estado Sucre se quejan por el agua que consumen debido a que esta proviene de un pozo Joan Natalice Bayos nos tiene la información Hoy los habitantes de Carupano están recibiendo agua que viene de pozos que se hacen de agua dulce y esa es el agua sin tratamiento que está llegando a sus casas razón por la cual hoy en esta ciudad de Carupano en el estado Sucre hay un brote de sarna hay un brote de amibiasis enfermedades que por supuesto la gente está padeciendo En Carupano la planta potabilizadora de Charallave se encuentra trabajando en un 25% por lo que no cubre las necesidades de los carupaneros La parlamentaria cuestionó en que se han utilizado los recursos asignados para solventar el problema del agua en el municipio ¿Dónde están los reales del proyecto PRAC que es el proyecto de racionamiento para la ciudad de Carupano y además queremos que la gente sepa que hoy los habitantes de Carupano tienen que pagar un camión cisterna que vale 16.000 bolívares es decir que van a trabajar en su sueldo mínimo salario mínimo solamente para la compra del agua porque a sus casas no está llegando el líquido Le exigen al gobierno local le brinde soluciones definitivas al problema del agua que viven los carupaneros Paz también informó que solicitará a la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional inspección de las plantas potabilizadoras desde la ciudad de Carupano en el estado Sucre Joan Natalí Ceballos Noticiero Benevisión Larisa González diputada a la Asamblea Nacional por la unidad manifestó su preocupación por las diversas declaraciones de voceros del gobierno en cuanto a la imposibilidad de activar el referéndum revocatorio este año han puesto una cantidad de trabas y realmente de ser así de no activarse el referéndum revocatorio el CNS estaría poniendo una vez más de espaldas a la voluntad popular de espaldas a lo que realmente el pueblo venezolano está clamando este gobierno ha demostrado su incapacidad de interpretar la voluntad popular y de querer por todos los medios posibles desconocer la misma a juicio de González dentro de la constitución existen mecanismos y las vías para activar el referéndum revocatorio pero también hay otras vías constitucionales para salir del gobierno de Nicolás Maduro Amigos, bienvenidos recientemente se hizo viral el dibujo que presuntamente hizo una niña en el colegio en el cual manifestaba su deseo de ser malandra cuando sea grande este fue el dibujo que conmocionó las redes y despertó reflexiones ver la llegada de dinero fácil por atajos y sin importar cómo por parte de adultos cercanos figura como una de las causas nuestros niños están recibiendo un mensaje directo de sus figuras de autoridad de su modelo que les estamos diciendo que eso está bien que el que no lo hace es tonto que eso es ser vivo que aquí en Venezuela el que no lo hace está fregado y le estamos dando luz verde justamente a que después tengamos un adolescente o un joven que nos sorprenda diciéndonos yo no quiero estudiar yo no quiero esforzarme querer obtener estatus y poder sin importar si la forma afecta a otros es directamente proporcional al principio del acosador en las escuelas que busca su brillo a través de la violencia mucho cuidado lo que decías con el tema del acoso a que estemos legitimando modelos de relación de si tú no te dejes fregar por nadie tú la figura insisto del malandro eres respetado porque tú eres más bravo que los demás tú eres más violento que los demás la obtención sin esfuerzo de dinero no solo distorsiona el significado real del éxito sino que también atenta contra los valores de disciplina constancia y bien común y a veces te puede costar tu integridad física te puede costar incluso la vida muchachos que por obtener dinero fácil se meten en actividades ilícitas que la emergencia no desplace lo importante estar atentos de ser modelo de honestidad es la primera forma de mostrar a los hijos el camino correcto comuníquese con su pequeño es la manera más efectiva de conocer qué piensa y poder atender el reforzamiento de valores agradecemos a quienes se suman a nuestra campaña únete tú también juntos podemos noticiero beneficio te dice al acoso sácalo del juego un aporte más de noticiero televisión por venezuela un gran mensaje necesario acerca de los patrones que repiten nuestros hijos para la reflexión vamos a hacer la pausa a regreso alerta los castings para Miss Venezuela no son por internet en breve los detalles en estrenos y estrellas amigos continuamos con las informaciones un travesti fue asesinado a tiros en el municipio Chacao aquí en Caracas Fabiola Yaquinto nos tiene la información la víctima quedó identificada como Keudin Alexander Suárez de 27 años quien recibió tres impactos de bala en la espalda el mismo fue trasladado al hospital del Llanito donde murió tras permanecer un día recluido según familiares un cliente de Suárez le disparó dentro de un vehículo que le habían dado supuestamente tres tiros por la espalda por la espalda dentro de un vehículo en la camioneta supuestamente donde estaba el señor que se haga justicia porque independientemente si él es transexual o no la vida de una persona sea cual sea su género tiene validez y no sabemos cuáles fueron las razones que le impulsó a él hacer este delito por ahora efectivos del CICPC investigan el caso para determinar el móvil del crimen es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Benevisión gracias Fabiola el presidente de la República Dominicana Anilo Medina se proclamó ganador de las elecciones presidenciales a pesar de que aún faltan 44.5% de los colegios electorales por escrutar el abanderado del partido de liberación dominicana dio un discurso en el que indicó que volvió a ser el presidente de su país aseveró que es una victoria del pueblo agradeció a los movimientos de apoyo a los partidos aliados y a todos quienes trabajaron para que se pudiese mantener en el cargo señaló que seguirá trabajando con todos los ciudadanos sin importar el color de su bandera amigos la oficina antidroga de Estados Unidos DEA aseguró a través de un comunicado que la candidata presidencial peruana Keiko Fujimori nunca ha sido ni es investigada por ese organismo el anuncio fue emitido en respuesta a un reportaje periodístico en el que se informaba las averiguaciones en contra del secretario de la fuerza popular Joaquín Ramírez quien supuestamente había lavado 15 millones de dólares en efectivo en la campaña de Fujimori Tras un año de arresto en Haití Fabio Lobo hijo del expresidente de Honduras Porfirio Lobo se declaró culpable ante el tribunal de Nueva York de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos Lobo podría enfrentar una pena de 10 años mínimo de cárcel o de cadena perpetua el 15 de septiembre será anunciada su condena 25 delegaciones nacionales o de reuniones o de uniones en regionales reunidas en Viena decidieron apoyar la demanda del primer ministro libio del gobierno de unidad Fayez Serraj en la que solicitó el levantamiento parcial del embargo impuesto por la ONU desde 2011 sobre la venta de armas a su país para combatir al Estado Islámico el encuentro fue presidido por el canciller italiano Paolo Gentiloni y su par estadounidense John Kerry Más de una decena de sectores iniciaron múltiples protestas en Francia en rechazo al proyecto de ley de reforma laboral según sondeos la reforma es rechazada por el 70% de los franceses el proyecto de ley pasará por el Senado entre los días 13 y 14 de junio y votará en esa cámara el día 28 de ese mes El nuevo presidente de Filipinas Rodrigo Duterte busca reestablecer la pena de muerte en ese país y prometió ordenar a las fuerzas de seguridad que disparen a matar en la lucha en contra de los delitos de drogas a violaciones robos y asesinatos esta ley fue abolida en 2016 por la exmandataria Gloria Macapagal hacemos una pausa y más adelante en noticiero Benevisión se acerca a los 400 salvados Francisco Elquit Rodríguez llegó a 10 rescates en la temporada y 396 de por vida en breve los detalles con Tony Chittadino La ministra de Agricultura Urbana Lorena Freites y el general Kevin Cabrera director de la Academia Militar de la Guardia Nacional realizaron una cosecha en la siembra que está ubicada en Fuerte Tuna hacemos un enlace con nuestra compañera Liz Flores ella se encuentra en el lugar adelante Hola que tal amigos muchísimas gracias por este pase en directo les podemos informar que durante la mañana de hoy se realizó la primera jornada de cosecha aquí en el núcleo de desarrollo endógeno Hugo Chávez Frías ubicado en la Academia Militar de la Guardia Nacional esta jornada se realizó con la participación de los cadetes que están inscritos en la cátedra de Agricultura Urbana aquí desde hace más de dos meses está funcionando una casa de cultivo con la coordinación del Ministerio de Agricultura Urbana levantaron unas casas de cultivo construyeron unos canteros han sembrado distintos rubros bueno que van desde tomates pimentones remolachas berenjenas acelgas plantas medicinales moringa están construyendo un tanque para el cultivo de cachamas o tilapias y bueno venimos aquí en el mayo de cosechas como hemos bautizado esta etapa del plan de los 100 días de la agricultura urbana para acompañar y celebrar destacó la Ministra de Agricultura Urbana Lorena Freite que cada uno de estos tomates cosechados es una victoria en el camino de transición de una economía rentista a una economía productiva este es el reporte que les tenemos directamente desde Fuerte Tuduna Liz Flores Noticiero Benevisión Comenzamos los deportes con la Liga Profesional de Baloncesto porque Bucaneros de la Guaira continúa con vida este lunes venció Cocodrilos de Caracas 85 por 71 para forzar el sexto juego y ahora quedará bajo la serie de 3 juegos por 2 el 2-1 José María Vargas recibió el último encuentro de la temporada en el que Justin Carter fue mejor a la ofensiva por los litoralenses al terminar con 17 puntos y 11 rebotes por Cocodrilos Oscar Elliot destacó con 20 unidades la serie continuó este jueves en el Parque de Naciones Unidas de El Paraíso pasamos a la NBA porque los Thunder de Oklahoma City picaron adelante en la final de conferencia del oeste al vencer los Warriors de Golden State 108 por 102 Russell Westbrook terminó con 27 puntos y Kevin Durant aportó 26 unidades más por los Warriors Stephen Curry terminó con 26 puntos en las grandes ligas les contamos que Francisco Rodríguez se acerca a los 400 salvados de por vida este lunes llegó a 10 rescates a la campaña y 396 de por vida en el triunfo de los tiros de Detroit ante los mellizos de Minnesota de 10 carreras por 8 el kit lanzó un incompleto y permitió un hit en tanto Eugenio Suárez volvió a demostrar su poder con el Madero y conectó su octavo en ronda de la temporada esta vez en el juego de los Rojos de Cincinnati ante los Indios de Cleveland Suárez se fue de 5-2 con 12 anotadas e igual número de impulsadas a pesar de la labor del criollo la victoria terminó siendo para los Indios 15 por 6 sobre los Rojos en Deportes Tony Chitadino Noticiero Benevisión Amigos muy buenas tardes yo soy Federica Guzmán y desde ya nos estaré acompañando en nuestro costumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas y comenzamos con la celebración del cumpleaños número 90 de la Reina Isabel II este domingo el castillo de Windsor ofreció un espectacular la soberana llegó en un majestuoso carruaje tirado por caballos y allí la esperaban el príncipe Carlos los duques de Cambridge el príncipe Harry la duquesa de Cornuelas las princesas Beatriz y Eugenia entre otros miembros de la familia real británica la reina cuyo cumpleaños fue el pasado 21 de abril estuvo acompañada por su marido el duque de Edimburgo en su solemnidad recibida con un elegante traje dos piezas con encaje color agua marina la monarca se mostró encantada y disfrutó de una noche repleta de sorpresas el deslumbrante acto contó con 900 caballos conocidos cantantes y consagrados actores que rindieron tributo a Isabel II y nuestro queridísimo Edgar Ramírez se lució en Canes aunque fuera de la competición oficial el venezolano regresó ayer al festival de Canes con el estreno de la película Manos de Piedra los organizadores aprovecharon la proyección para rendirle un homenaje a Robert De Niro no solo un reconocimiento a todos sus aportes a la historia del cine y de ese certamen sino también a su generosidad con todo el mundo que le ha convertido en el más grande embajador de Nueva York Edgar Ramírez dedicó unas emotivas palabras a Robert al que conoció por primera vez en el año 2011 y con quien no solo ha hecho dos películas sino que también prepara una tercera y cerramos con la organización Miss Venezuela y una información muy importante sobre los castings para el concurso el certamen de belleza más importante de nuestro país notificó que no se están realizando pruebas vía online el Miss Venezuela no le pide a sus aspirantes que envíen fotografías o videos por internet este año se realizaron los castings regionales con el apoyo de los organizadores autorizados por la organización para reunir los grupos de candidatas que han ido visitando la quinta rosada de manera programada es importante resaltar que el zar de la belleza Osmel Sousa no realiza la convocatoria a los castings por sus redes sociales y no tiene un perfil en Skype el llamado es a estar muy atentos de los eventos a través de la página oficial del Miss Venezuela y con esta información tan importante nosotros ponemos punto final una vez más yo soy Federica Guzmán que tengan buen provecho y nos vemos esta noche aquí en Estrellos y Estrellas muchísimas gracias Federica amigos y entre otras informaciones el exgerente de PDVSA en el estado Anzuategui Wenceslao Mandail rechazó las declaraciones del diputado Marco Aurelio Quiñones quien lo acusó de estar implicado en actos de corrupción como la adjudicación de contratos a dedo en la estatal petrolera de la entidad oriental Rafael Aníbal Camacho nos tiene los detalles Mandail aseguró que el diputado Quiñones pasó su denuncia en una sanción política que hiciera la Asamblea Nacional pero no fue notificado para realizar las respectivas aclaratorias ante el Parlamento las veces que se me ha llamado para aclarar algún caso yo lo he hecho he ido como se debe hacer pues respondiendo ante los actos yo soy una persona muy responsable y doy la cara y digo que yo soy una persona honesta y rechazo rotundamente las declaraciones del suplente diputado del señor Quiñones le hizo un llamado a los que hacen política en el país a que tomen el camino de la verdad el camino de la construcción de opinión pública mediante los hechos más bien nosotros todos los venezolanos y este muchacho Quiñones lo llamo a la reflexión este es un país que hay que construirlo hay que construirlo con conciencia hay que construirlo respetando a las demás personas no dañándola yo lo invito el que esté incursionando la política es un joven que tome el camino de la verdad el exgerente de PDVSA Wenceslao Madail afirmó que asistió en varias oportunidades al seno de la Asamblea Nacional para solicitar la reapertura de este caso sin obtener respuestas por otra parte le pidió a los personeros políticos tener cordura a la hora de emitir cualquier declaración de carácter acusatorio Rafael Aníbal Camacho Noticiero Benevisión amigos hasta aquí la presente emisión de su Noticiero Benevisión recuerden Noticiero Benevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden que tengan todos feliz tarde feliz tarde Noticiero Benevisión Feliz tarde Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión Noticiero Benevisión utanaculio